La lana de aquí, está húmeda esta lana, bien húmeda, entonces pasa a la secadora. Una secadora, aquí está todavía húmeda y pasa a la secadora un poco. Ahora, ya tenemos lana seca ya, totalmente seca. Esta lana está lista ya para hacer proceso. Ok, entonces nuestra hilandería produce este tipo de hilo, en esta presentación. Pero yo le comentaba a David que esto no es algo bueno para nosotros porque tenemos demasiada competencia. Y nuestro producto, con la producción que tenemos, sale demasiada cara. Aquí es donde se le da color. Y esto también es una secadora de las madejas, que están coloreadas. Aquí el color, aquí se seca. Ya cuando están coloreadas, cuando ya está en hilo. Un lugar donde la lana que sacábamos ya seca, se mete aquí, para un pre-proceso. Sí, exactamente, se pica la lana. Pre-proceso donde se pica la lana. Este tipo, así sale la lana de esta máquina. Entonces lo que hace esta máquina de aquí, le une los tres en uno solo. Le tuerce y le hace uno solo. Y esto hace esta máquina. O sea, de aquí esta máquina sale en un hilo. Y en esta, se vuelven tres. La máquina botada. Y ya, que es canadiense. La está pintando verde para que no sea vieja. O sea, es una adaptación. O qué. Sí. Jugándosela para otra máquina. Volverla a estas. Esta es la máquina que hace los ovillos. La adaptación era solamente así, madejas. Y ahora con esta maquinita le estamos haciendo ovillos ya. Y ahora con esta maquina. Es interesante. O sea que cae una balanza. Y después sigue en los rodillos. ¿Viste? Viste. Pasa con los rodillos. Y se va haciendo cada vez más fino. Cada vez se va haciendo más fino. En cada máquina. Delgado, delgado. Aquí es casi invisible. Pero ahí está la lana. A la telita, chiquita. Sube por allá. Delgado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas son las mesas donde se corta el hongo Así vienen Entonces, estos hongos se los pica Ah, aquí está, ¿eh? Se los pica, se los hace cortes y se los mete a la secadora Y ahí son las secadoras Estas son las secadoras de hidranas Están secadas Aquí están listos para entrar a la bandeja a la secadora y luego se seca Y este producto es vendido más a Suiza El 90% de la producción de esta planta se le vende a Suiza ¿Cómo se le envía a los suizos? En hongos secos Todo esto era una hacienda y pertenecía a un gran patrón, una familia colombiana cordobés Entonces, todo esto mandaban ellos Y la gente de Salinas era peón de esta hacienda de donde trabajábamos Y Salinas se llama por las minas de sal que se ven allí abajo Estas rocas son las minas de sal Ya tenemos la oportunidad de mirar más de cerca Entonces, la gente La única fuente de ingresos que tenía Salinas era a través de la sal La sal lo cocinaban, lo procesaban La mitad era entregada al dueño de la tierra como un tributo y la mitad era para los salineros Un trabajo fuertísimo Y entonces, lo que se hace en 1971 Con la llegada de voluntarios italianos es formar organización y se hace la cooperativa Entonces, la cooperativa tiene un alto sentido importante en la vida de Salinas porque esto unió Esto hizo de favorecerla Hizo de favorecer la creación de un grupo fuerte de trabajo y que esto ha servido para hacer muchas cosas más Entonces, se hizo la cooperativa se compró la tierra a los hacendados y esta tierra se la entregó al pueblo Entonces, la gente empezó a producir pero sin tener que pagar ahora al patrón Pero la gente se dio cuenta que no era la clave porque la sal marina ya en ese tiempo se conocía y era mucho más barata que esta sal producida con leña, cargada, trabajada y ese tipo de cosas Entonces, esto obligó a que se busquen otras alternativas Fabrica muy, muy artesanal de balones que arranca desde un... un caucho un caucho un bleris que se llama aquí no se como lo llaman allá una vejiga pues Esto es forrado con hilo de seda no es seda natural no es seda sintética Entonces, esto lo hacen de... de envolver y queda así más o menos queda así el... el bleris el caucho este queda así forrado luego esto es puesto en un caucho líquido está por ahí un caucho líquido entonces le hace que se endure un poco se endure mucho más algo así después de esto después de esto es puesto unos moldes y horneados en el horno para que se endurezca que se endurezca y luego ponen los cueros pegando y finalmente se tiene el balón con negro y azul ¿y cuánto vale un baloncito? bien unos pequeños así este se maneja mi amigo que leves un salinerito un salinerito y una y una no tiene bueno aquí se pone cualquier marca cualquier marca se puede y una sale con nosotros más de salinas más de salinerito ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? 6 dólares ¿qué balones de qué precio no más hay? 4, 6, 8, 12, 6 depende del material ya trabajaba en una fábrica en Ambato entonces ellos se dieron la idea y decían que una cosa sea que no hay aquí no hay la fábrica de balones aquí entonces eso fue la tu hermandía ¿y ustedes juegan fútbol? yo soy campeón para eso ¿sí? es por culpa de un hermano estamos con balones hay como unos pocitos en la mitad en la bajada entonces son unos recolectores esta agua recogida una vez de nuevo es tomada en baldes y regada desde arriba entonces hace todo un proceso de lavado de la roca entonces la gente va llevando un huevo y si ponen el huevo y flota el huevo la densidad del agua es correcta si es que se hunde todavía el huevo tienen que seguir regando la roca ese es el secreto de ellos entonces esta agua ya una vez lista se ven algunos lugares muy claros o sea es como si estuvieran lavadas ¿no? es justamente el proceso del lavado de la sal el agua necesita ser concentrada después de que se lava ¿se trae a donde? se trae a cocinarla ¿y donde se cocina? el agua se cocina hay unas familias que se dedican a esto algunas familias se dedican cocinan, cocinan después se evapora el agua y queda la sal y la presentación es así como se vende todavía acá ven dentro de ese cosito ay y estas son las vasijas de transporte del agua ¿están hablando más bueno? ¿para qué comunidades? ¿para qué comunidades? ¿para qué comunidades? se han estado formando durante estos 40 años cuando llegamos aquí en el año de 1970 71 había dos comunidades ya formadas y eran comunidades mestizas la comunidad de montubias más bien ¿no? Chasopán y Murriñahuán a mil y mil doscientos metros las zonas indígenas les obligaban prácticamente no sé si esto se da en otros países andinos a vivir aislados para que el pueblo mestizo pudiera mantener su predominio ¿no? y todos los servicios eran en el pueblo pongamos una caja de fósforo una vela un jabón un fideo todo tenía que ser al pueblo y la misma organización pastoral de la iglesia era así centralizada en el pueblo cuando el obispo de Guaranda nos invitó nos dijo ustedes son misioneros tienen que formar comunidades comunidades indígenas y a medida que nos llamaban siento un poquito este recelo ¿no? a medida que nos llamaban íbamos a dar la misa en el lugar donde nos llamaban y en este lugar a través de la celebración de la misa y de una escuelita que era lo primero que ellos pedían ¿no? y supimos que era por la motivación de otro obispo de una diócesis cercana de Rio Bamba mostrino de un año que en Ecuador ha sido famoso para el despertar del indígena pedían escuela, escuela entonces la primera vez se daba la misa donde sea y después poco a poco se hacía una escuelita a veces de barro de barrete con lo que se podía porque en ese tiempo no había proyectos no había financiación no había ONG se hacía lo que se podía pero a través de la escuelita que ha sido la semilla se formó las comunidades en la escuela se daba la misa poco a poco se formó la cooperativa se venía imitando lo que a nivel central del pueblo de Salinas se hacía se venía difundiendo a medida que en Salinas pueblo daba algún resultado positivo se empezó con el cooperativismo de oro y crédito pero enseguida se dio la necesidad de producir también no solo de mover dinero donde el dinero no existía ya se tiene su quesera también empezó la una solamente el chimbolazo muy evidente atrás aquí está otra cooperativa que es de Torone ¿verdad? si, si y donde cultivan el mortiño el mortiño es espontáneo es espontáneo y no es exactamente de esta zona aunque podría ser si en algún momento si habrá que ver si se le cultiva como es fiesta el cielo está despejado Pachancho con cielo despejado estaba haciendo al compañero que viene cuando venga uno viene con con poca alegría viene a verano y aquí abajo se está pero de llorar hemos llegado hemos llegado a Pachancho por aquí es la comunidad que vive arriba 4200 no sé hasta donde dure la batería pero les mostraremos un poquito por aquí están los padres saludando hay gente igual eso es fiesta hoy es navidad este es el disco móvil donde está toda la amplificación de sonido para la fiesta y para la misa colombia colombia somos colombianos medellín colombia estamos en la capilla que no 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 con no y todo no 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 no